Y en el marco del AI Festival Cartagena se viscó de gala para destacar a los mejores creadores literarios del último año en diferentes categorías. Veamos. Un saludo a todos los televidentes y la ministra de educación Gina Parodi encabezó el teatro Adolfo Mejía en Cartagena en la premiación de los 20 estudiantes y 5 docentes que ganaron en la novena versión del concurso nacional del cuento. Las de 24.025 fueron los premiados y la verdad todos maravillosos. Estoy segura que con el esfuerzo y la disciplina de niños como los que participaron en este concurso nacional del cuento colombiano va a ser la más educada. Los niños que por ejemplo tienen la lectura son los que saben escuchar y además son niños cuya probabilidad de expresión es muy bajita. El ministerio ha emprendido acciones como la entrega de cerca de 6 millones de libros en la campaña Leeres mi Cuento. Desde Bogotá, informa María Alejandra Manrique, Noticias RPTV. Gracias María Alejandra Manrique. Gracias María Alejandra Manrique. Gracias por ver el video.